¡Hi mina! ¿Cómo están? Aquí Walt trayéndoles un gameplay Mi primer gameplay de hecho bastante Random y feo Sí, como no tengo conocimientos para grabar y No tengo capturador y todas esas cosas para poder Grabar buenos gameplays, lo grabo aquí Con una tablet y ya todo Bueno, esta edición será un juego Que bastante, bastante me invicio Que será Plantas contra Zombies Carne y Wainfer Y lo fue, no sé si, algo rapidito No, una derrota por equipos, ¿vale? Bueno, esperamos a entrar a un servidor Y qué tal nos va, veamos Ah, por cierto, a ver si Mi control está prendido, tengo el micrófono Así que vamos a molestar con mis gritos Y demás cosas que voy a hacer Si supieran ahorita Ay, en serio Cómo me gustaría que escucharan qué es lo que están diciendo ahorita Pero bueno Quiero ser zombie A huevo El mejor Vamos a partir traceritos Un poquito Ok, vamos Y me encontré a tres niños ratas Joder, soy un imán de niños ratas Aquí, arriba, arriba, arriba Yo no, arriba, yo no No, no, no te No, yo quiero tener La primera, yo tengo Se me lengua la traba ¡Maria cucaracha! Mierda, fallé Uy, un camperillo No, me voy Me matan pero me llevo a alguien Me matan pero me llevo a alguien ¡A huevo! Le doy esta, le doy esta, le doy ¡Ay, bastarda! Bastarda, no me come, no me come, no me come ¡Tómela! ¡Tá, criada! ¡Ay, güey, este güey! ¡Hijo de perra! ¡Me va! No, ya me chingo, ya me chingo, ya me chingo, ya me chingo Ya me chingo, ya me chingo Joder, tío No, revivere ¡Ah, relance, coño! Oh, por cierto, a los que no han jugado de este juego Se los recomiendo absolutamente Estoy envisado con esto, la verdad ¡Buena, cucarachas! ¡Vale, gorro! Joder Ok, si, continuemos Por cierto, me está aumentando la madre aquí ¡Oh, tómela, perra! Vamos a atacar a la base Mira, hay tres plantillas ¡Coño! No, 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 la verga, la verga, la verga ¡Vale, gorro! ¡Y me maté a esa puta madre! ¡Joder! Compañero Dark Bull ¡Siliénzame! ¡Voy a ir a hablar todo el rato! Sí, soy un troll ¡Vamos, 9-1! ¡Vamos perdiendo! ¡Ok! Oh, por cierto, si no saben qué consiste este juego Hay diferentes modalidades en plantas contra zombies Podemos matar zombies Podemos, este... Varias cosas Así que ustedes lo sabrán ¡Chínselo, chingado! No, no, ni malas Ahora yo te chingo Ahora yo te chingo Ahora yo te chingue Ya lo dije, me silencio ¡Ah, maldita sea! No, ahí está Aquí veo mejor Continuemos con esta masacre de plantitas ¡Y nos van ganando! ¡Sorprray! ¡Mierda! ¡Un chile! ¡Un chile! Estuvo cerca ¡A la verga! ¡Me metí en un territorio enemigo! ¡Me metí en un territorio enemigo! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero pero me llevo! ¡No me lleve a nadie! ¡No mami! ¡Nos están ganando! ¡Cómo es posible! ¡Cámara equipo! ¡Venga! ¡Vamos a correr por acá! ¡Vamos a correr por acá! ¡Hijo de perra! ¡A huevo me lo chingué! ¡San, san, san, san! ¡No, pobrecito lo mataron! ¡Una planta! ¡Muere perra! ¡Uh! ¡Vamos a burlarme! ¡Vamos a burlarme! ¡Jejeje! ¡Me están metrando la madre! ¡Ah! ¡Una puta madre! ¡No chingo! ¡A todos! ¡Oh, shut up, bitch! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tronco! ¡No se preocupen, chicos! ¡Esto va para YouTube! ¡Uh, uh! ¡Ah, mira dónde le di! ¡Pur perra! ¡Ay! ¡Ah, caray! ¡Ok, a ver! ¡Vuelvete! ¡Chicos, me están metiendo la madre! ¡Incluso aquí! ¡Me refiero que la... ¡A huevo! ¡Ch... ¡No, ma! ¿Cómo que nos van ganando, chicos? ¡Dejen de estar metándome la madre! ¡Mejor compitan! ¡Coño! ¡Chiles, chiles, chiles! ¡I'm sorry, my friend! ¡Fuck you! ¡Vale, gorro! ¡Y me mató esta chingadera! ¡No me la creo! ¡Shut up, rabbit boy! ¡Shut up! ¡Vale, mierda! Cállate niño rata, ¿tú qué sabes? No mames, vamos perdiendo No mames No, no quiero, ¿cómo ves? Me callo, pero si lanzan un Kamehameha Ahorita digan Kamehameha y me callo A huevo, me lo chingué Y este cabrón no muere, ¿cómo es posible que no muere? A huevo, me lo chingué y me chingué Ah, no, sí, vivo, sí, vivo, sí Qué bueno, amigo ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No supe A ver ¡Pero! ¡Joder! Ah, no, sí ganamos Ah, no, sí ganó Me confundí Ah, mira, me la pelaron Me quedé en primer lugar Ok, ya, sí, ya, ya dejo de estar gritando Bueno Este gameplay es random, bastante random Ok Ya, con eso, finalizé este gameplay Chicos, les recomiendo este juego si piensan jugarlo Como ven, este Las modelos que nos dan Podemos, este, comprar pegatinas Y aquí nos dan, este Piezas para completar zombies y lo demás Por ejemplo, vamos a comprar una de... Esta ¿Para qué nos dan? No, bastantes buenas Ok, demás piezas Ah, bastante buenas Bueno, chicos, me despido Sin antes mentar en la mano otra vez a estos cabrones ¡Shut up! Ok, nos vemos chicos Sayonara en otro gameplay Adiós Les explico rápido chicos Lamentablemente YouTube Me puso un strike Y así me quitó La habilidad para poner miniaturas a los videos Pero gracias a un pequeño truco Que me mostró un amigo llamado Eddie Logan Que dejaré su canal en la descripción Me explico cómo evitar esto Así que al final de todos los videos Bueno, no todos Los que yo crea que sea necesario Colocar una portada Serán 30 segundos nada más Aquí tal vez les pueda Les pueda hablar cualquier cosa Sobre próximos proyectos Les pueda mostrar Este, personas que imitan voces muy buenas Cualquier tipo Bueno, eso sería todo Nos vemos